El IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado, y el doctor Patricio Aro Ayerbe, rector de la institución, les da la más cordial bienvenida a esta, su universidad. Compartimos con ustedes nuestra alegría al estar celebrando nuestras bodas de oro, a propósito de los cincuenta años de creación del IAEN. Agradecemos por acompañarnos en este espacio de información y motivación a propósito de la lanzamiento de los fondos concursables para la investigación dos mil veintidós, evento organizado por la Coordinación General de Investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Mi nombre es Daniela de la Cueva, su presentadora en el evento el día de hoy. Invitamos a nuestro rector, doctor Patricio Aro, a inaugurar el evento y darnos las palabras de bienvenida. Doctor Aro, queda usted con la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de esta reunión telemática en que el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en el marco de las celebraciones de los cincuenta años de servicio al Estado ecuatoriano, ha organizado a través de la Coordinadora General de Investigación de nuestra universidad. La Universidad de Postgrado del Estado, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que desde el año mil novecientos setenta y dos, cumple con procesos sustantivos vinculantes, es necesario que en esta oportunidad y cumpliendo cincuenta años, ofrezcamos a los investigadores, profesores o estudiantes de las diferentes universidades del mundo y del país, los fondos con los que nosotros entregamos a esta tarea sustantiva, fondos concursables para que se realicen investigaciones sobre las diferentes líneas que establece el Instituto de Altos Estudios Nacionales y líneas de investigación de cada uno de los investigadores y de los grupos de investigación. La Coordinadora General de Investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales se encuentra dirigida por un catedrático, un académico y un investigador de una interesante data y también con ser con serios, muy serios procesos de investigación que ha cumplido a lo largo de su ya larga experiencia como investigador y como académico. El doctor César Ulloa Tapia es quien dirige nuestra, es el coordinador general y quien dirige estos procesos de investigación que hoy a través de los fondos concursables ponemos a consideración de todos quienes están interesados en optar por ellos con la finalidad de tener el financiamiento suficiente para hacer las investigaciones que tienen programadas y que tienen planificadas. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, investigadores, repito, profesores o estudiantes de las universidades del Ecuador y del mundo, a esta presentación de los fondos concursables que el Instituto de Altos Estudios Nacionales ofrece para solventar esta actividad sustantiva, la investigación académica. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos y todos, agradecer la presencia de nuestra rectora, la doctora Catalina Barreiro, agradecer el entusiasmo del doctor César Ulloa en esta, en estos procesos sustantivos y también agradecer la presencia de todas y todos ustedes que nos siguen a través de esta reunión telemática. Muchas gracias, bienvenidos y ponemos a su consideración el plan de los fondos concursables IAEN 2022 en el marco de los 50 años de celebración del servicio al estado ecuatoriano por parte de la primera universidad del estado del país. Muchas gracias. Gracias doctora Aro. Ahora invitamos al coordinador general de investigación, doctor César Ulloa, quien se dirigirá a todos los presentes en este evento. Muchísimas gracias, un cordial saludo señor rector, de la misma manera la vice-rectora y a toda la comunidad académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales. También un cordial saludo a quienes nos siguen por las diferentes redes sociales en este evento que para nosotros es muy importante y que es parte de la agenda de celebración de los 50 años de vida institucional de la primera universidad de posgrado en el Ecuador. Como ya lo había mencionado el señor rector, el día de ahora nosotros estamos invitando a la comunidad académica para que participe en esta convocatoria de fondos concursables que tiene entre sus propósitos institucionalizar la participación de la comunidad del día en los procesos de investigación y ahora desde esta convocatoria que se la hace año a año. Vale la pena decir que esta convocatoria privilegia, no es cierto, pone énfasis, pone acento en líneas de investigación que van de la mano con necesidades que la población cada vez de manera más reiterativa exige para que el Estado la resuelva y en este caso para que el IAEN a través de la investigación pueda hacer un aporte sustantivo. Me refiero a líneas de investigación que van de la mano con la seguridad interna y externa, con investigaciones que aporten a la reforma del Estado, con investigaciones que vayan de la mano en aportes esenciales y sustantivos en administración pública, en economía política, relaciones internacionales, comercio exterior. ¿Por qué no dejar de lado y más bien ahondar aún más en el impacto social de la COVID-19 y también en lo que se conoce como contrataciones equitativas? Es decir, promovemos líneas de investigación a través ahora de la motivación que estamos haciéndolo a través de estos fondos. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? Estudiantes, ex estudiantes, graduados, docentes y también se pueden conformar grupos de investigación en donde se incluyen a docentes, estudiantes e investigadores de universidades nacionales e internacionales, centros de investigación y observatorios. Cabe decir que desde el día de hoy hasta el 21 de abril se podrán presentar los proyectos y las bases se encuentran en la página web institucional en donde se podrá descargar los documentos y de manera muy permanezada, mirar los detalles que significa la postulación. Vale la pena decir que la evaluación de los proyectos siguiendo la dinámica de la academia internacional se rige o estará muy apegada a la a una revisión de pares externos por la finalidad de que existan criterios de altísima calidad para luego en algún momento, no siento, presentar a los beneficiarios de los fondos y decirles además que la coordinación general investigación siempre estará atenta a responder cualquier pregunta, inquietud, cualquier duda que exista hasta el 21 de abril en donde se cierra la posibilidad de presentar las propuestas en esta edición de los fondos concursables. Reiterar nuestro agradecimiento a las autoridades, a la comunidad académica, por este voto de confianza y hacer de esta convocatoria un motivo de celebración en el sentido de seguir auspiciando procesos de investigación sostenidos, consolidados, pero sobre todo que estén apegados a las necesidades que la población demanda de la mano de lo que significa hacer un aporte al rol que cumple el Estado en sus distintas funciones y niveles de gobierno. Muchísimas gracias. Gracias doctor Ulloa por esta importante explicación. En este momento proyectaremos los videos de los ganadores de los fondos concursables 2021 quienes nos explicarán la importancia de este incentivo en el desarrollo de sus investigaciones. En el orden cronológico tendremos los videos de Paul Cisneros, Alex Valle y Joan Spink, docentes, investigadores del Instituto de Altos Estudios Nacionales. El Consejo Académico Universitario ha aprobado las bases para los nuevos fondos concursables del año 2022. Les invito a informarse sobre las bases, a asistir a los eventos de capacitación para la postulación y hablar con estudiantes y colegas para que presenten sus proyectos. Las bases del concurso pueden ser consultadas en la página web del IAEN y las postulaciones se recibirán hasta el 21 de abril a las 5 de la tarde. Recuerden que la investigación es esencial para nuestra universidad. La investigación dentro de una universidad se constituye en el pilar fundamental del aporte a la sociedad y no únicamente en el ámbito académico, pues sus aportes contribuyen a la formación de una política pública, a la formación de leyes y por supuesto a la discusión científica. Quiero realizar una cordial invitación a nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Coordinación General de Investigación a que todos sus aportes, todas sus ideas, sus líneas de investigación se desarrollen ahora en esta convocatoria de fondos concursables del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Consulta las bases en nuestra página web. Durante los dos últimos años, los fondos concursables han sido un apoyo importante para que como grupo de investigación podamos desarrollar un proyecto cuyos resultados están publicándose en revistas de alto impacto este año. Así que los invito a postularse a los fondos concursables organizados por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Importantes las palabras de invitación de nuestros docentes del IAEN. Esperamos que estos testimonios les motiven a participar en esta convocatoria. A continuación, la doctora Catalina Barreiro, vicerectora de la institución, clausurará este evento de presentación de fondos concursables para la investigación dos mil veintidós. Por favor, doctora Barreiro. Buenas tardes con todos los colegas, con todas las personas del IAEN que están conectados, estudiantes y demás. Creo que es muy motivador ver que las experiencias tanto del doctor Valle, de la doctora Spín, así como del doctor Cisneros, nos permite ver no solo el hecho de la importancia que tiene la investigación, sino también de una propuesta que estamos intentando visibilizar cuáles han sido aquellos docentes que han participado activamente en eso. Y en eso agradezco mucho la iniciativa del doctor Ulloa, quien ha liderado esta convocatoria, tanto para que salgan en el mes de marzo, de tal manera que nuestros investigadores tengan este año con tranquilidad para poder realizar sus investigaciones. Y también el poder haber resaltado cuáles han sido nuestros docentes con mayor actividad en fondos concursales. No me queda más, como ustedes han visto, la idea es simplemente transparentar los procesos, saber que somos una comunidad que impulsa la investigación, que impulsa la docencia, que impulsa la vinculación, pero sobre todo en la articulación de comunidad. Quiere decir, con una participación activa, con una capacidad también de saber cómo son los procesos, con un apoyo constante, que eso nos permitirá ser aún más solventes como aportantes de conocimiento a la sociedad. No me queda más que invitarles, invitarles a que consulten cuáles son las bases a involucrarnos dentro de la investigación, al poder contar con nuestros estudiantes, que también han sido producto de lo que significa la docencia en el IAEN y también las herramientas de investigación. Y claro, como decía el doctor Ulloa, saber que si tenemos alguna dificultad, siempre estará el gobernador de investigación y su equipo junto a cada uno de los postulantes para que esta postulación se lleve con el mejor, con el mejor empeño y además con el mejor resultado. Te agradezco un montón a la gente que se sigue conectando y estoy segura que, como digo, esta será una gran experiencia para todos los que hacemos el IAEN. Gracias doctora Barreiro. A las personas interesadas en participar en esta convocatoria, les informamos que pueden encontrar más información en la página web www.ian.edu.es, en el apartado escuelas y en el apartado fondos concursales. También pueden escribir a coordinación punto investigación arroba IAEN punto edu punto ese. Agradecemos a los asistentes a este importante evento. Los invitamos a visitar nuestras cuentas oficiales en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como IAEN Universidad. Les recordamos además que este año el IAEN cumple 50 años de vida institucional para conocer nuestra agenda de eventos y programación por los festejos de nuestros 50 años de oro. Pueden visitar nuestra página web o nuestras redes sociales. Muchas gracias y buena tarde.